Tuvo una gran depresión, por eso estaba muy triste, Tuvo una desilusión, me encontró una mujer bella, Que llegó a revivir en mí una nueva ilusión, Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí, Se me acerca, quita mi corazón, Te quiero y te amo preciosa, por eso vengo a decirte, Que en mi linda canción, Ya tengo celos del viento, porque acaricia en tu pelo, Y penetra en tu corazón, Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo, Y hasta del mismo jamón. Quisiera ser yo tu almohada, para saber lo que sueñas, Cuando duermes, corazón. Las horas que te abracen, hasta el colchón de tu cama, También quisiera ser yo. Tengo sueños atrevidos, no somos abusivos, no es el derroche de amor, Las partes de nuestros cuerpos, una moneda bendita, Un sueño de tentación. Ya tengo celos del viento, porque acaricia en tu pelo, Y penetra en tu corazón, Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo, Y hasta del mismo jamón.